...suficiente de sangre en una zona del cerebro. Decíamos que las arterias pueden obstruirse o romperse. La enfermedad de las arterias del cerebro implica eso, o que se obstruyan o que se rompan. Y esto suscita a los dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Cuando la arteria se obstruye, nosotros lo llamamos isquémicos, es lo que se llama la trombosis cerebral o la embolia cerebral, son por lejos los más comunes, 70-80% de todos los ataques. Cuando las arterias o las venas se rompen, se produce lo que se llama una hemorragia, o un accidente cerebrovascular hemorrágico, y la hemorragia esta puede ser dentro mismo del cerebro o alrededor del cerebro, es decir, entre medio del hueso del cráneo y del cerebro. Y esto es lo que sucede, como decíamos, la arteria puede romperse y producirse una hemorragia, o la arteria puede obstruirse y producirse lo que se llama un infarto. Un poco repitiendo lo mismo, una hemorragia, ya sea adentro del cerebro o alrededor del cerebro, y cuando la arteria se tapa se produce un infarto. En general nosotros a los pacientes los estudiamos con métodos de imágenes, tratando de evidenciar dónde está el área afectada, y estos son simplemente ejemplos de algunos de estos tipos de imágenes, en este caso lo que se llama un infarto. Esto es una hemorragia adentro del cerebro, que nos hacía alcanzar a ver, pero es una hemorragia, en los espacios, en el inserticio, diríamos, alrededor del cerebro. Es decir, que con los métodos de imágenes modernos, como tomografía computada o resonancia magnética, podemos determinar con bastante precisión qué tipo de accidente cerebrovascular tiene el paciente. Esta es una enfermedad, como decíamos, de mucha severidad, y donde hay muchas implicancias, y como veíamos al principio, cuáles son las misiones de FLEM y en este sentido, esta enfermedad no escapa a eso. Para poder hacer un manejo adecuado de la enfermedad cerebrovascular, es muy importante saber que existen formas de prevención. Cuando decimos prevención primaria, es para aquella persona que tiene factores de riesgo para sufrir la enfermedad, y que nunca ha tenido síntomas de la enfermedad, pero puede adoptar conductas o hábitos que hagan que se evite o que se reduzca la incidencia de la enfermedad. Prevención secundaria es lo que se hace, o el tipo de prevención que se hace ante las personas que ya han tenido una manifestación de la enfermedad, y donde uno busca evitar que ésta se repita. El manejo agudo, como decíamos al principio, el ataque cerebral, ese término, ataque cerebral, implica una emergencia. Y en esto todavía estamos en la etapa educativa y en la etapa de la organización logística de este tema, porque hoy hay muchas meditaciones o muchas estrategias que se pueden utilizar en las primeras horas de un ataque cerebral para reducir en gran medida la secuela o la invalidez que puede causar. Y cuando todo esto ya se ha hecho, o los pacientes que pesa todo esto han tenido su evento, es muy importante la estrategia, o muy importante los planes de rehabilitación que permiten muchas veces recuperar en gran medida lo que el paciente ha perdido, y otras veces utilizar otras estrategias, o utilizar conductas que le permiten adaptarse a las actividades de la vida diaria a un concierto grado de depresión. Parte de la educación que nosotros hacemos acá son folletos o material educativo para los pacientes, donde tratamos de darles una idea, una información de cuáles son los síntomas que la persona puede tener, por los cuales puede suponer que está en presencia de un accidente cerebrovascular. Muchos de estos implican debilidad o pérdida de sensibilidad de un lado del cuerpo, trastornos de la visión, etcétera, etcétera. Lo importante más que nada es que la persona sepa que esto puede ser un accidente cerebrovascular y esta persona o quien nos rodea pueda buscar ayuda rápidamente. Y también, y en esto es muy importante, la ayuda que nos prestan los médicos generales, no tanto los neurólogos, sino médicos que conocen a estos pacientes o médicos de familia, que son todas las estrategias de prevención que es posible hacer para controlar la incidencia de esta enfermedad que, como veíamos, es muy frecuente. ...de medicina interna en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Normandro Quirno, conocido como SEMIC. Hizo un posgrado de medicina nuclear en la Comisión Nacional de Energía Atómica y un entrenamiento en enfermedades cardiovasculares en el Hospital Agrich y la especialización en medicina interna otorgada por la Universidad de Buenos Aires durante los años 98 y 99. Luego, continuó su entrenamiento en rehabilitación neurológica en la Universidad de Maryland, en Baltimore, en Estados Unidos y en el Kesslerview Institute en New Jersey, también en Estados Unidos, siendo un programa bien productivo de la Sociedad Americana de Neurorehabilitación. Actualmente se sumó al proyecto, es decir, desde el inicio, mejor dicho, con accidentes cerebrovasculares. En primer lugar, me gustaría recargar un concepto que ya ha hablado el doctor Amerizo en referencia a que el accidente cerebrovasculare es la principal causa de discapacidad en adultos. En la actualidad podría definirse al proceso de rehabilitación como básicamente un proceso destinado que va a ayudar a las personas a adquirir lo que denominamos su máximo nivel funcional, físico, psicológico, social, vocacional, educacional, consistente, no solamente con la discapacidad fisiológica, sino también con sus deseos y planes de vida. Y bueno, esta es una de las áreas que después vamos a tener oportunidad de recorrer. Es el área donde se realiza la rehabilitación en medicina, conocida como bioterapia. Hay un parte médico que por supuesto está disponible de todos, si quieren este puede ser reído ahora con el doctor Olimos, y después se les va a entregar a cada uno a la salida. Gracias.